Tienen poder, tienen dinero, pero quieren más, quieren nuestros sueños Sobre las calles, cuantos inocentes, se meten lágrimas y sangre Tiempo violento, pánico a las renas, para que todo siga así Olvidar nuestros sueños, implantar nuestros soneros Y sí que respeto, porque deberían escucharnos Ignorar nuestro sufrimiento, porque deberían creerles Nos quieren vencer, nos quieren perder los dichos Pelear y resistir, esto es todo y con el lucho Sobre las calles, cuantos inocentes, se meten lágrimas y sangre Tiempo violento Nuestra sangre, nuestro dinero Tiempo violento, pánico a las renas, para que todo siga así Olvidar nuestros sueños, implantar nuestros soneros Exigen respeto, porque deberían escucharnos Ignorar nuestro sufrimiento, porque deberían creerles Nos quieren vencer, nos quieren perder los dichos Pelear y resistir, esto es todo grito de lucha Sobre las calles, cuantos inocentes, se meten lágrimas y sangre Tiempo violento Tiempo violento Tiempo violento Puedo skargar, si me pongo en el caos Puedo skargar, si me pongo en el caos